Una tiene, una gol Donadel, le entregó para el anillo, otra para Donadel, le pegó Donadel, la puso arriba, una pelota que va a dar, gol, 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 gol. De deporte, Puerto Montt, en la boca misma del arco, 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 a pedir de boca, le quedó la pelota para que aparezca el trazón vino, para que aparezca a la niz y la toque con derecha y la ponga dentro, Maxi, 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 Maxi Villal, Alaniz rompe la paridad lo dijo Juan Hernán Navarro no va a ser primera vez que Puerto Montt gane en los últimos minutos y cuando ya estamos a dos del tiempo reglamentario Alaniz para convertir Puerto Bruno, Melipilla cero, se fue abajo a la estantería azul, se fue abajo la defensa melipillana se fueron abajo los potros y está ganando Puerto Montt Puerto Bruno, Melipilla cero Maximiliano Alaniz y está ganando Puerto Montt